Están bien, están cubriendo muy bien los chicos de WG, aunque no tengan etiquetada la zona del mundo, a Team Secret tiene más zona que ellos en realidad, pero Nova le va a hacer la vida imposible, se lo juro que sí a Team Secret, ya que por ahí es que tienen que entrar, no puede entrarle por la derecha, porque obviamente ya eso es muy difícil, mucho campo abierto, ojo con esa de estos, y como se los viene, no, pero le roban a Kills, no, esa zona la quito demasiado, luego pero lo tumbó, luego pero lo tumbó en el boogie, lo tumbó en el boogie, será que no enseñan eso ahorita, yo creo que había sido el del M4, pero fue el AWM que lo tumbó al man del boogie, Team Secret pierde dos jugadores así de fácil, no le da la kill ahí, ojo, ya lo vieron eh, no, bueno ok, se la va a dejar pisada, no puede, esto es 2 vs 2, 2 vs 3, 2 vs 3, ojo, Nova otra vez, ojo, lo van a tumbar eh, ya lo vio, lo vio Swan, ojo, una sola de estos, acabo con los dos, loco, como hubiese gustado ver ese final así a puro, a puro SM4, loco en realidad, están bien contentos los chinos, miento, GG's, vamos a ver, vamos a ver si ellos muestran acá los highlights de esa partida, estos son los highlights, estos son los highlights ya al final, vamos a ver si muestran cuando tumba con la AWM, esa fue la rematada que tumbó Nova, mira la AWM, mirenla ahí, no mames, loco ese man, GG's, y la de esto con la que terminó con Nova, ahí lo vamos a ver, fue Juni, con una buena de esto, se la tiró exactamente donde se encontraban los dos, donde se encontraban los dos y GG's, la jugaron bien los chicos de WWE,